No sabía de tristezas, ni de nada ni más ni nada, de la izquierda llorada. Yo sabía de cariño, de ternura, porque así es de perdida. Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, creció muchas cosas, yo jamás de ti, no, yo jamás de él. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, desde que te conocí. Y la vida, amor, no creí que soy feliz. Y la vida, amor, no creí que soy feliz. Y la vida, amor, no creí que soy feliz. Y la vida, amor, no creí que soy feliz. Y la vida, amor, no creí que soy feliz. Y la vida, amor, no creí que soy feliz. Me perdió Alguien con muy poco amor Y muy tarde conmigo Quiero hacer amar Porque ahora voy a sentir más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo he oído y sufrí Pero te encontré Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yo no quiero que me digas Si no hay otra pena En la mente con el cielo Porque no te quiero más Y es que tú fuiste muy malo Si no hay otra pena Si no hay otra pena No te quiero más No te quiero más Si no hay otra pena No te quiero más No te quiero más No te quiero más No te quiero más Gracias.